Finalmente, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, llegó al Congreso para hacer entrega al presidente de ese organismo, Woody Rivera, de la propuesta para reformar la Constitución. Nosotros respetamos aquí los procesos que va a seguir el Congreso de la República. Esperaríamos que sean procesos lo más rápido posibles, pero igualmente sabemos que ellos tienen toda una agenda. Aunque este es un asunto de interés nacional y con mucha prioridad. Así que vamos a estarle, obviamente, dándole seguimiento siempre para ver cómo va avanzando. Mientras tanto, lo que sí vamos a hacer nosotros como Ejecutivo es empezar a tratarle de alguna manera por los medios de comunicación la información pertinente a los guatemaltecos de cuál es el contenido de las reformas a la Constitución. Hasta ahora lo que habíamos hecho nosotros era discutirlo con ciertos grupos y, bueno, la cobertura que los medios de comunicación dieron. Ahora empezamos a hacer una comunicación más fluida a la población para que se vayan enterando de cuáles son las propuestas de reformas que nosotros estamos haciendo. Yo esperaría que esto sea aprobado. Aquí estamos hablando de 18 artículos que tienen que ver con la seguridad y la justicia. Fíjese, 18 artículos de los 35 que estamos presentando tienen que ver con la seguridad y la justicia. Creo que esto es interés de todas las bancadas y de todos los guatemaltecos y guatemaltecas. No es interés únicamente de una comisión o del presidente de la República. Ocho artículos tienen que ver con la transparencia. Así que igualmente yo estaría pensando en que todas las bancadas están interesadas en fortalecer la transparencia.